El proyecto Escuela de Valores siempre ha trabajado en demostrar la importancia de los valores dentro de las diferentes dimensiones del ser humano. Este año, 2020, fue necesario encontrar una manera de compartir los valores y su importancia en una situación tan complicada como lo es una pandemia. Gracias a esto, surgió el Árbol de la Esperanza en la Esquina, un espacio donde se explican los valores fundamentales para tener en cuenta y poner en práctica en cualquier situación. También apoyamos a la comunidad y les mostramos cómo reconocer los valores y saber si son portadores de ellos. A cada integrante del proyecto se le asignó un valor. Fue deber de cada uno explicar el significado, sus variantes y frutos. La virtualidad. Ahí las redes sociales se convirtieron en herramientas indispensables para la sociedad, la educación, el trabajo y el diario vivir. Como proyecto, tenemos la tarea de apoyar, acompañar y representar a la comunidad mercedaria. Por ello, el Árbol de la Esperanza en la Esquina tiene el fin de causar un impacto en la comunidad y virtualidad. Queremos demostrar que los valores están presentes en todas las personas y que son importantes para todas las situaciones. Queremos que las personas tengan claridad del significado, actitudes y resultados que pueden brindar los valores. El espacio del Árbol de la Esperanza en la Esquina fue compartido a través de la página llamada Escuela de Valores 2020, creada en una red social llamada Instagram, con el fin de que varias personas de la comunidad y externa se encuentren un espacio dedicado a los valores y al apoyo que les queremos brindar.